Buenos días, muy buenos días compañero, buenos días HCH, muy buenos días Honduras, muy buenos días Higualtepeque y el mundo. Soy Nicolás Alvarado Castañeda, candidato a alcalde por un partido nuevo como lo es la Nueva Ruta. Somos un partido constituido legalmente con nuestros estatutos, con nuestra bandera y llevamos toda una estructura como lo es la presidencial, que llevamos al licenciado Edras Amado López como candidato a la presidencia de la república, casilla número 3. Llevamos a los diputados, como Ayagua lleva a sus diputados en las casillas del 15 al 21, su servidor Nicolás Alvarado Castañeda con mi vicealcalde la abogada Fanny Guevara, vamos a la casilla número 2. Somos partido del pueblo pueblo, somos hombres que estamos aquí trabajando y bregando en la política porque creemos que se puede hacer algo por Honduras, creemos que se puede hacer algo por Higualtepeque y por eso tomé este reto, porque soy un hombre que soy de éxito, soy un hombre que vivo una vida feliz y yo quiero que la gente y el pueblo de Honduras sea igual que uno. Ya soy de la tercera edad y voy a apoyar a todas las personas de la tercera edad, voy a trabajar, ya tengo un plan de gobierno, tengo un plan definido, un plan realizable y yo pienso que Honduras necesita de hombres y mujeres, pero que seamos verdaderamente patriotas, que tengamos fe y confianza que cuando el pasado tiembla la juventud va adelante. Yo pienso que es una oportunidad muy importante que tenemos el 28 de noviembre porque vamos a ir a las elecciones, tras la cortina solo Dios y su conciencia, nadie lo va a estar viendo ahí, no tiene que darle la cédula a nadie, sino que el voto es secreto. Por tanto, llamo al pueblo hondureño a ir a las elecciones, pero que sepa elegir, que no vayamos a votar como lo hemos hecho todo el tiempo y por eso estamos como estamos. Un país donde tenemos crisis de todo, de salud, de educación, de reforma agraria, de todo, pero habemos hombres y mujeres que queremos algo por Honduras y aquí estamos nosotros. Muchísimas gracias. Nicolás Alvarado Castañeda, candidato a la alcaldía de Siguatepeque por el partido Nueva Ruta. También tenemos otra candidata también aquí en estos momentos y para cerrar con ella, ¿verdad? Vamos a cerrar con ella. Aquí, por favor, buenos días. Y le quiero decir algo, Patricia Castañeda, ahí en Estudios. Ella es mi tía, mi tía Blanquestela Núñez. Ella va para diputada por el partido Nueva Ruta, casilla número 20. Buenos días, completamente en vivo y en directo para HCH, para que usted dé a conocer su propuesta y por qué deben votar por usted. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Honduras. Buenos días, HCH. Muchas gracias por la oportunidad que me dan. Pues yo solicito el voto de ustedes, mujeres. Apoyémonos entre mujeres que somos. Yo les prometo, si llegara al Congreso, pues luchar por la madre soltera. Daremos capacitaciones, daremos talleres para que estas mujeres se puedan formar y que puedan formar microempresas. Yo les pido el voto. Blanquestela Núñez, soy de la ciudad de Siguatepeque, del departamento de Comayagua, representándolo. Y les pido su apoyo. Al llegar al Congreso Nacional, serán bien representadas por mi persona. Soy una persona humilde, trabajadora y espero contar con el apoyo de ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Así que ahí teníamos a tres aspirantes. Véngase rapidito, rapidito. Bueno, ya viene el otro, el último candidato que vamos a entrevistar ahorita en estos momentos también para que cerremos con esta transmisión completamente en vivo. Ya habló con nosotros John Montoya, de la casilla 46, candidato a diputado suplente por el Partido Salvador de Honduras. También Nicolás Alvarado Castañeda, de la casilla número 2, por Nueva Ruta, casilla 2 para la alcaldía. Y Blanca Estela Núñez, de la casilla 20, candidata a diputada por Nueva Ruta. Oscar Márquez, Oscar Márquez, también de la casilla 38, candidato suplente por Ronald Panchamé. Estamos en vivo para HCH para que usted dé a conocer su propuesta completamente en vivo. Gracias, Ricardo. Un día a la audiencia. Estamos aquí listos ya preparándonos. Realmente gracias por el espacio. Consciente de que este es un proceso limpio, un proceso que Honduras tiene que ser historia. Realmente en este momento nosotros los hondureños estamos llamados a un cambio. Estamos en el momento preciso para que hagamos cambios. Este 28 pues estamos preparados porque la juventud tiene que tomar un rol importante y decir que no estamos dispuestos a seguir con lo mismo, que estamos dispuestos a hacer un cambio. Y hoy por hoy la juventud está apostándole al desarrollo del empleo. Estamos apostando al desarrollo del cafetalero, que son rubros que al final son los que mantenemos a la ciudad. Por lo tanto decirle a las ciudadanías que se aboca este 28, que tenemos esperanza de recuperar la patria, que tenemos esperanza de recuperar a nuestra familia. Por lo que los invitamos este 28 para que apoyen a la juventud, apoyen al Partido Libertario de Fundación para que hagamos cambios estructurales y que permitamos que regrese la paz a nuestro territorio. Vamos en la casilla 38 con Ronald Panchamé con propuestas firmes, propuestas verdaderas, propuestas de campo que permitan regresar la dignidad al pueblo hondureño. Muchísimas gracias. Oscar Márquez, con él concluimos esta transmisión completamente en vivo, dándole oportunidad a los candidatos aquí en la zona central del país. Y recuerde, tu voz es tu voto. Que todo esto sea una fiesta de paz y tranquilidad entre hermanos, no a las discusiones, no a los ataques, no a la violencia en política, para que todo transcurra con paz y tranquilidad. Y que sea Dios quien derrame bendiciones sobre todo nuestro país, Honduras. Pendientes, porque estamos al pendiente de una información de último momento en el municipio del Rosario Comayagua. Compañeros, si no hay consultas, retornamos a Estudios de HCH Televisión Digital. Muchas gracias a nuestro compañero Ricardo.